el arma de la luna hay un oblicuo por aquí vien de ahí hay otro más no te voy a acomodar ni un poquito están todos aquí, están todos aquí ahí hay otro 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 falta uno matenlos matenlos y despues me cogen arriba arriba bueno 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 tocamos no, pero esta esta muy atrapa hacer esa gente por aquí hay uno que ya le he decidido por aquí hay uno no, 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 no no, no, no no, no, no de atrás, de atrás de mi marca van a noquear los van a noquear de mi marca ¡Gracias! de mi marca de mi marca ¡Ahí atrás! ¿Voy me congarada! si, por aquí de mi marca de mi marca de mi marca Oh, 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 en esto de aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Qué van? ¡Pas lo vi!